Para vivir hasta morir enamorados Fuerte Vamos a tomar un poquito de agua Qué fuerte Ver la Leo es fuerte Porque la Leo no se quería morir No se quería La Leo amaba vivir Era Briz y Briz La palabra de Briz y Briz Nosotros éramos Hay mucha gente que le conoce a la Leo Leo era muy amigo de todos Pero nosotros siempre decimos con la bruga Y con la Anto Que a Leo le conocíamos nosotros como era Leo te comía un arroz hervido Con un huevo Porque no teníamos para comer La bruga, la Anto Yo y Leo Venimos de abajo Venimos de abajo La peleamos todo el tiempo La gente no tiene que creer que Uy bueno ellos Ah bueno están todos No La venimos peleando desde abajo O sea Yo siempre cuento de que Yo era más pobre Que Yo era tan pobre Que me faltaba la letra P Para armar la palabra pobre ¿Entendés? Entonces con Leo Con la Oro Con la Oro Con Anto Nosotros conocemos Del no tener O sea con Ángel Fuimos una vez a visitarle a Ángel Y había Una milanesa Para cuatro Para cuatro ¿Entendés? Ángel se está cagando de risa en este momento Era una milanesa para cuatro Y una ensalada de un tomate Y se compartía eso Y se compartía Y nos cagamos de risa ¿Entendés? ¿Entendés? Y ver de a Leo ahí Yo creo que Qué sé yo No sé Está bueno Estuvo bueno el video Gracias 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 Ahora nos juntamos con la Oro Y con la Anto Me alegro Me alegro Me alegro Porque la idea No era un golpe de bajo Sino Recordar gente Que estuvo en nuestro ámbito Y que pudimos compartir ¿Qué tenés para decirte? Andrada ¿Tuviste la oportunidad De compartir con él? No Yo con él no Pero sí conocí gente Que compartió con él Tiki Marchesini Por ejemplo Toda la gente De Sala Tempo Fue un pionero Que ahora yo comparto mucho Con la gente de Sala Tempo Entonces Fue un pionero Con el tema del teatro Y esa sala La Sala Tempo Que fue una creación de ellos Después fuimos a Azucena Fontán Que sí la conocimos Ahí hicimos divos Ahí hicimos divos Y con Azucena Fontán Vos me preguntás ¿Qué obra me marcó? Bueno Ahí vos tenías por ejemplo Con Christian Ferri Y Vanessa Darán Made in Lanús Made in Lanús O después el otro Juego del Poder También dirigida por Azucena Fontán Y bueno Y obviamente Christian Con su personaje De la niña Inocencia Inocencia ¿Viste? Qué lindo Y bueno Y después todos los otros ¿No? O sea ¿Qué me tenías que decir De Hugo Santos? Vamos primero Vamos acá Ahí está Julio Buena Máster Qué tremendo Emblema Qué tremendo Fue un faro Fue un faro Fue un faro Fue para mí Como te digo O sea Yo empecé a actuar por él Qué impresionante Yo me acuerdo Yo sí compartí mucho con él Mucho teatro Porque compartíamos Después yo Hacía Jugamos bailando Todos los domingos Y él Y él hacía su obra Eso En los costados Tenía un montón De machete Porque era tremendo Con las letras La gente Que trabajó Como Benito Como Máximo Se estaban matando O le soplaban Sí Le soplaban Pero lo que me gustaba a mí Y lo que siempre También para mí Es maestro En el sentido De que uno Le copia Lo que hace Justamente Los monólogos políticos A mí me gustaba muchísimo Cuando él Terminó un espectáculo Y saludaba Él tenía la particularidad De ir a una tarima Y ahí en la tarima Leer Y ahí hablar Y bueno Me gustaban muchísimo Sus monólogos finales Sí Porque ahí Ahí es donde yo le copié eso Sí Se despachaba Almar él Bueno, luego al final ¿Hubo dos santos? Con uno compartí mucho Solamente los carnavales De Concepción ¿Ah, sí? Sí ¿Y los boliches? De vez en cuando Pero no Con él no tenía trato ¿Ah, no? No Ah, mira tú pensé Pero no por nada No tenía nomás Porque sí que sabía Que se veían los carnavales Claro, sí Maringán Dos Maringán, sí Ahí está Bien ¿Después? ¿Rulo? Bueno, con él muchísimo Era un capo Él dirigió Bueno, él dirigió El personaje este de pelo Y transformé José, bueno, ponete Pim, pum, pam O en los carnavales Yo me acuerdo una vez Y estos se van a cagar de risa La oruga y el anto Nos ayudó a todo A terminar nuestro traje Sí ¿Sí? Y salíamos Ponele a las una A la madrugada Leo no terminó su bota No No terminó su bota Entonces salió Entonces salió Con una pese de chatita Y se enrolló Unas boas de pluma Y salió con esa boas de pluma La primera noche ¿Entendés? Pero bueno Pero le ayudó a todos Para que termine su traje Y le maquilló a todos ¿Sí?